¡Suscríbete al canal! ¡Se vuelve a repetir! Soy abogada y conjuntamente con el doctor Ignacio Irursum somos los abogados por parte de las víctimas del atentado a la Embajada de Israel. Yo fui abogado de querellante en AMIA. Donde sí soy querellante, digamos, y soy el que se ocupa, es la causa del memorándum. Mi nombre es Carlos Burovich. Yo soy nacido en Argentina. Emigré en el año 1978 en Israel. Vivo aquí desde entonces. Todo es muy difícil en estas causas porque, bueno, son causas de terrorismo. La verdad es que no tienen muchas explicaciones. Desde la lógica es imposible tratar de entender, ¿no es cierto? Pero se ha logrado que la causa sea catalogada de lesa humanidad. Mirá, yo creo que en realidad eso que abarca tanto la causa de la Embajada como la de AMIA Obedece a un problema de, básicamente, de que la política metió la cola en estas causas. Eso por un lado. Y por otro lado porque todas las causas donde lo que se investiga es un atentado terrorista Se resuelven básicamente con información que aporta la inteligencia. El problema es que la Argentina descree, el argentino descree con razón de la información que le aporta la inteligencia. Porque en la Argentina la inteligencia está absolutamente devaluada, fue mal usada. Ron Isman volvió a pedir su inmediata detención, es decir, la detención de Carlos Tesseldin ya que permanece libre pese a que la Corte Suprema de Justicia revocó su absolución. Lo que pasó fue que se declaró una anulidad muy importante porque a partir del momento en que él declara y él involucra al resto de los imputados de la conexión local, que son los policías porque eso se hizo a través de un pago. Bueno, y eso fue lo que pasó con la famosa Cámara que se reveló y que conllevó el juicio al juez y a los fiscales de aquel momento. Todo el resto, digamos, de prueba sirve y por lo tanto hoy públicamente nos dijeron miren, la causa AMIA no puede avanzar porque nosotros no aceptamos juicios en ausencia y era nuestra dicta iraníes. Está trabada, la única manera de destrabarla es firmar el memorándum para que después argentinos puedan viajar a Irán e interrogar a los iraníes y de esa forma, teniendo la indagatoria, podemos seguir hacia la etapa de juicio. Ese era el caramelito, digamos, que nos daban. Pero la verdad, la verdad era otra muy diferente. ¿Por qué? Nunca existió voluntad iraní de colaborar con la justicia argentina, nunca existió voluntad de los imputados de declarar. Y eso es un punto clave porque en la Argentina suelen decir que Nisman no hizo absolutamente nada, que no investigó nada, que nunca movió un dedo. Y sin embargo, el 7 de noviembre de 2007, luego de que los iraníes apelaran al Comité Ejecutivo, que aprobó a favor 13 a 0, que la Asamblea General decida si se emiten las alertas rojas, la Asamblea General 78 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones, votó por emitir las alertas rojas contra los sospechados iraníes que hasta hoy en día están vigentes. No, con pedidos de captura, sí. Sí, hay varios y están con pedidos de captura en el mundo y nadie los ha encontrado nunca. No sabemos por qué, tenemos solamente suposiciones, pero detenidos en esta causa no hay nada. No, con pedidos de captura, sí. No, con pedidos de captura, sí. ¡Buen. ¡Oh, con pedidos de captura, sí, ¡ leva- para la película.